miren esto por dios bueno estamos en mtv por buenos aires que tal si recién agarran el vídeo venimos a pasear por acá para ver casas a ver chalets en el barrio de la arqueta en pedrada o sea las tazas tienen alambre de pugas estereos bueno muy lindo barrio por supuesto estamos bromeando un poco no conocía por adentro así que aproveche para conocer un poco de este lugar para pasear hay mucha paz acá muchos pajarillos volando mariposas gatitos cazando mariposas como vimos en el otro vídeo hay casas más modernistas más minimalistas más nuevas otras más que será que se ve que son de la década del 80 del 70 de cuando seguramente esto estaba mucho más despoblado las calles como les dije muchas están semi cerradas no sabes si te estás metiendo en un barrio privado pero bueno esta calle es más abierta más como una avenida hay muchísimas calles cerradas muchísimas callecitas internas no fuera de las arterias principales que están cerradas caritas de seguridad por dolier esta calle creo que no debe tener salida como si ya veremos andar por la horqueta es toda una aventura la corona y y y y y aquí Y acá ya entramos como en una zona un poco más prole, ¿no? Yo voy a tratar de... vamos para aquel lado Bueno, mucha tranquilidad acá Gente, gracias por seguirme y por suscribirse al canal